¿Qué es la Igualdad de Género? ¿Qué es la Igualdad? ¿Qué es la Igualdad de Género? Esto no es que no vengamos a hablar hoy aquí como algo novedoso, creo que a lo largo de todas las sesiones que hemos tenido con los estudiantes, las estudiantes, lo hemos mencionado a lo mejor a veces de manera tangencial, a veces ocasionalmente, hoy nos ocupa de todo, pero en realidad no es un tema nuevo. Hay que pensar en esta idea de igualdad en el sentido, no nada más de, o bueno, no en este sentido de lo físico, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los jóvenes, las adolescentes, tienen esta idea, ¿no? Pensar que somos iguales y entonces, órale, que se aguanten, ¿no? Pensar que como las mujeres quieren ser iguales a los hombres, que es un discurso muy cotidiano, como quieren ser iguales, pues órale, nos llevamos a golpes, nos insultamos iguales, ¿no? Nos pegamos iguales. Y la verdad es que es muy interesante pensar que la igualdad no necesariamente nos lleva a este tipo de atrocidades. Es decir, vamos a pensar la igualdad como la misma posibilidad de derechos y de oportunidades sociales. Esto traducido de manera muy simple, significa que tratemos a todos por igual, es decir, que no tengamos predilección, que no tengamos favoritismo sobre alguno u otro de nuestros compañeros y compañeras. En realidad, hablar de la igualdad, pues implica precisamente reconocer que en este marco en el que nosotros nos encontramos, en esta sociedad en la que vivimos, en esta aula en la que nos encontramos, todos y todas tenemos la misma posibilidad de hablar, de participar y de colaborar en los proyectos escolares. Ojo, pero no nada más hay que limitarlo a la escuela, también hay que pensar que en casa, ¿no? Este principio de igualdad tendría que llevarnos, pues, a participar de forma activa en las actividades que desarrollamos en el día a día, tales como, pues, todas las de la casa, ¿no? Realizar la limpieza, lavar la ropa, atender las camas, barrer, o sea, para todo eso nos va a servir el concepto de igualdad y nos va a llevar a entender que ni las mujeres tienen un rol definido, ni los hombres tienen un rol específico, sino que simplemente todos, 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 en términos muy generales, tenemos las mismas posibilidades. Doctora. Sí, gracias, doctor Pepe. Yo estoy de acuerdo contigo, eso yo creo que nos lleva a pensar qué tan seguras y qué tan cobijantes o protectoras son las escuelas y cómo es la convivencia entre estudiantes. Para ser claros, el problema de la violencia escolar tiene en muy buena parte que ver con el tipo de interacción que ustedes tienen entre ustedes, con el tipo de reproducción de roles tradicionales de machitos y de mujercitas indefensas, que no aplican ni uno ni otro, porque eso va contradiciendo lo que es la igualdad de género. La igualdad se discute y se plantea por la necesidad y más en la escuela de nosotros poder construir espacios de crecimiento donde se pueda superar la violencia, donde nosotros seamos capaces de leernos de qué tanto somos generadores de ella, qué tanto menosprecio o dejo de reconocer o de respetar a mis compañeros, a mis compañeras, a mis maestros, a mis autoridades. Significa que yo pueda moverme como una persona confiable, positiva, sana, como una persona también divertida, interesante, pero no en esta línea de para que yo sea una persona interesante tome la línea de ampón o ser un, como dirían, desde hace muchos años que conocí esta palabra, ser un gandul, es decir, hay que evitar el tomar un perfil de generador de violencia. Se ha visto, por ejemplo, que hay escuelas donde los nuevos estudiantes organizan pandillas y no solamente se quedan ahí, ingresan armas a las escuelas. Eso no puede suceder en un ambiente escolar que lo que busca es que podamos nosotros tener trayectorias donde nuestros valores como personas puedan ser, aumentados, puedan ser sensibles a la interacción entre nosotros mismos. Ustedes saben cómo desde las redes sociales, por ejemplo, se dan discusiones y se dan unos agarrones de tal magnitud que llegan a persecuciones que desacreditan a una persona. Y si esa persona, ese compañero o compañera, no tiene la suficiente fortaleza y vive una escuela donde está rodeado de generadores, de personas generadoras de violencia, pues evidentemente no va a creer eso. Y entonces ustedes pensarán, pues a mí qué que no vaya, ¿no? No, estamos equivocados y tenemos esa percepción. El que un compañero o compañera deje de ir es porque percibe que tiene un ambiente amenazante, no tiene un ambiente confiable, donde pueda sentirse seguro o seguro y protegido o protegida. Eso es lo que tienen que ir viendo ustedes como adolescentes en su papel, en su aportación a la escuela, a la convivencia de la escuela. ¿Cómo es que desmantelan, desactivan su propia violencia y cómo desactivan la violencia de otros? Y si no saben leer la violencia, ¿qué hacen para aprender a identificarla? ¿Qué hacen para aprender cómo actuar frente a ella? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Lejos de aplaudir estos festines de agresión, de descalificación, de humillación. Como dicen ustedes, ¿eso qué? ¿Eso qué? Eso no les da valor, eso les resta valor. Y les resta valor porque al paso del tiempo, entonces, ¿qué creen? La vida da muchas vueltas. Y quizás a aquella persona que yo agredí, llegue el momento en que llegue a necesitarla. Ya, por lo mínimo que sea, hasta por conveniencia. Pero claro, lo sustantivo es el respeto. Es el respeto que yo le tenga a las demás personas. Y ese respeto que yo le tenga a las demás personas, lo que revela es el respeto que me tengo a mí. Lo que sale de mi persona es lo que yo tengo adentro de esa persona que soy. Y yo creo que esto que hablan es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando somos jóvenes, a veces pareciera ser que nos vamos por lo que nos dicen nosotros. Y como bien lo dijo la doctora, hay que reflexionar qué tengo yo adentro para qué estoy dando. ¿Cómo estoy viviendo? Si yo he normalizado la violencia, como ya lo está comentando aquí la doctora, entonces yo tendría que preguntarme, ¿realmente me gusta ser así? ¿Este es parte de lo que soy? Entonces, yo creo que también ahí como adolescentes debemos de preguntarnos y sobre todo ir a este pensamiento reflexivo. Si no me está llevando a nada, me está llevando a que me destruya yo, me destruya el otro, ¿cómo lo puedo modificar? Aquí, doctor, yo creo que sería importante que, ¿cómo le hago yo siendo adolescente y pueda ir rompiendo esas barreras que otros me dicen, lo tienes que hacer porque es lo que tenemos que hacer en nuestro grupo. Si no, no perteneces. Y si no pertenezco, yo ya me siento excluido y eso me va a afectar a nivel personal. ¿Qué puedo yo hacer para cambiar este tipo de situaciones? Pues yo creo que una cosa bien interesante es empezar a revisar nuestros modelos, ¿no? Como adolescentes, yo creo que todos hemos pasado por esto y bueno, ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Cuando somos adolescentes, tenemos ciertos referentes, ¿no? Mencionaba ahorita algo bien importante la doctora, la cuestión del uso de las redes sociodigitales. A mí se me hace bien importante ese tema porque a raíz, pues, de lo que nosotros consumimos en ellas es conforme, pues, vamos desarrollando ciertas conductas, ¿no? Es decir, si yo veo a fulano azotando a perengano que reproducen ciertos sistemas de violencia, pues no es que yo sea tan inocente como para repetirlo de manera directa, pero sí en algún momento influye sobre mí, ¿no? Lo que se está validando dentro de las redes. Digo, no será ajeno a los adolescentes, ¿no? El caso de Riggs, por ejemplo, ¿no? Que cometió abuso sexual contra una menor y, pues, bueno, terminó en la cárcel, ¿no? Y era un ídolo de los y las adolescentes. Entonces, pensar en cómo le podemos hacer, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de los adolescentes de pensar en realidad si lo que están haciendo está bien, ¿no? Y está bien, van a decir, bueno, sí, pues, a mí qué me importa, ¿no? Si alguien sufre, pues, bueno, qué más me da en este dejo de individualismo. Yo creo que acá no se trata nada más de echar por la borde de decir, bueno, pues, no le afecta a nadie o no estoy haciendo nada, ¿no? No estoy haciendo nada malo o cada quien con su vida. Yo creo que tiene que ver con una conciencia un tanto más amplia que se va desarrollando. Nada más pónganse a pensar, ¿les gustaría a ustedes estar en estas condiciones o en estas situaciones de desigualdad, en estas situaciones de exposición? Bueno, digo, pensando, por ejemplo, en una problemática bien común, ¿no? Ahora entre los adolescentes, que es el intercambio de las nudes y los packs. La verdad es que eso pone en tela y juicio, vamos, mucho, mucho del comportamiento de nuestros adolescentes. Es decir, tenemos estos intercambios sexuales. Claro que la sexualidad es algo que se explora a lo largo de la adolescencia. Es algo cotidiano, que sientas curiosidad, que tengas interés, que busques conocerlo. Eso es muy cierto. Sin embargo, piensa tú el daño que le puedes hacer a alguien cuando empiezas a compartir esta información. Y uno dirá, bueno, pues es su responsabilidad. ¿Para qué me la dio? Pues claro que hay una ley que te puede castigar, la ley Olimpia que te puede meter a la cárcel por hacer ese tipo de acciones. Entonces, no nada más se trata de ti, de que ya cada quien, como suelen decir muchos adolescentes, sino tener plena conciencia de que lo que tú hagas tiene un impacto y tiene una resonancia. La verdad es que resulta muy desagradable escuchar casos o darnos cuenta de casos donde a las niñas, por ejemplo, se les cuarta el ejercicio de su sexualidad, las obligan a tener relaciones sexuales y las chantajean, ¿no? Con el material pornográfico, con el material personal privado, ¿no? De que en la confianza uno le puede dar al otro, ¿no? Mándame una foto, mándame una nude, ¿no? Pues claro que uno tiene confianza y que se utilice, aparte de ser una canallada, es una cuestión, insisto, muy peligrosa porque no solamente estás ganando con ello un acostón, ¿no? Un revolcón con un adolescente, sino al contrario, lo que estás ganando con eso es destruirle la vida a una persona. Y la verdad es que muchos casos se ha visto, ¿no? Se dan de baja, se cambian de escuela, terminan siendo quemadas, alrededor de todas las redes en internet y la verdad es que es triste, ¿no? Darnos cuenta que eso pasa en los salones. Podría parecer algo de gracia, podría parecer algo divertido, ¿no? Desde una lógica muy machista, sin embargo, pues le estás fregando la vida a alguien más y entonces pregúntate, así como esa persona es vulnerable, lo mismo también eres tú. Entonces, ¿te gustaría de verdad que a ti te hicieran lo mismo, ¿no? Que te chantajearan, que te menospreciaran, que te atacaran por alguna foto, por alguna situación particular que se haya presentado en el aula o en el intercambio sociodigital? Yo creo que ese es el punto, Mag. Yo creo que por ahí podemos empezar, y no tanto como en esta onda de vamos a reflexionar profundamente y a debatir. No, no, no. Piénsale, así en corto. ¿Eso te gustaría que te hicieran a ti? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Así es. ¿Por qué lo repetimos, no? Sí, doctora, lo escuchamos. Fíjate, Ma, que en esto que estaba mencionando, el doctor Pepe, a mí me preocupa mucho cómo es que la violencia digital cada vez es más descarada, es más cínica y más reiterada entre los jóvenes. No se conocen los límites. Entonces, los insultos, las vejaciones que vemos ahí entre ellos, por supuesto que dejan heridas, heridas en quien las recibe. Sean o no algunas de las cosas que se suben, como escenas bochornosas, como quizás equivocaciones, como peleas que se graban. A mí me parece que es muy delicado ver que somos, como jóvenes, somos incapaces, si me permiten el plural, ¿no? Obvio que la juventud la llevo por dentro, ¿verdad? Porque ya los años, pues no, no me ayudan. Pero siendo jóvenes, hay una incapacidad para autocontrolarse. Y entonces se festeja esta parte de la humillación, de la degradación del otro, de buscar hacerlo sentir lo peor posible, buscar, pensar cuál es el siguiente nivel para hacerle sentir peor. y tomarlo como un puchimbá, como, pues, ahí vamos, ¿no? Esto me parece algo muy grave, muy grave. Sobre todo porque México ha dado visos muy claros de una alta creatividad, de violencia, lo cual es muy, muy penoso. Lo otro es que, ahora que ya tenemos esta cuestión de visualizar el regreso a la escuela, tienen que pensar cuál va a ser su aportación, su colaboración para un regreso a la escuela favorable, para un regreso a la escuela donde sean ustedes jóvenes que efectivamente sean capaces de decir no a la violencia. Y cuando vean a alguien que degrada a alguno de sus compañeros o compañeras, que diga no. están en una etapa donde tienen acceso al alcohol, tienen acceso a las drogas, a las armas, a las bandas, a la delincuencia organizada, en fin. Tienen acceso a la deep web con esto del internet. Tienen acceso a muchas cosas que van a poner en jaque la fortaleza que tienen. Van a poner en jaque lo que han aprendido para ser personas de bien. Y aunque sea un atrillado, es así de simple. O son personas de bien o simplemente no lo van a lograr. No lo van a lograr. Y aquí no se trata de buscar como luego suponen ustedes que es el camino, la popularidad, la fama, el respeto por la temeridad. Esas son distorsiones. Aquí de lo que se trata es aprender a convivir de una manera en la que yo sea capaz de cuando yo vea mis propios impulsos de querer pelear con alguien, de querer discutir, lo haga desde una capacidad argumentativa. Y no desde todo este impulso y avanque y desafío desafío y riesgo de poner al otro en peligro y ponerme a mí en peligro. En peligro de mi integridad y en peligro de que me saquen de la escuela, de que me sancionen de alguna manera, de que no me den carta de buena conducta. Eso ya es un antecedente. Ustedes están en un momento en el que van a encontrarse con una serie de riesgos que les van a invitar a ser parte de ciertas cosas que nos van a alejar cada vez más de la escuela. Y la escuela es un espacio y es un proceso en el que nosotros nos vamos haciendo de un mayor conocimiento que nos ayuda a transformarnos, a poder conocernos de mejor manera, a tener amistades, amistades que nos acompañen durante toda la vida, y a que nosotros veamos la gran diferencia en el sentir y el vivir cuando efectivamente hacemos un mal intencionado o cuando buscamos hacer un bien intencionado. Fíjate, doctora, que esto que tú comentas de hacer el bien o ver por dónde, esto va muy ligado al plan de vida de yo como adolescente, como joven. Si yo ya me propuse, ¿no?, irme, ¿no?, irme a la prepa y de ahí de la prepa, pues, todavía le estoy dudando para qué carrera quiero ir, pero si me dejo llevar por este impulso, por esta idea de, pues, todos lo hacen, pues, yo también ahí voy, nuestro plan de vida se puede quedar cortado, ¿no? Nuestra parte de ir en estos sueños y en estas metas proactivas por seguir a lo que todos nos dicen, pues, ya no lo voy a seguir y entonces yo ya pierdo mi sentimiento. Entonces, yo creo que es muy importante que, como bien lo acaban de decir ustedes, hay que irnos a vivir. ¿Esto sirve? ¿Me funciona? ¿Tengo que yo también, y es parte de este autoconocimiento que yo tengo de mí, realmente quiero ser violento con la otra persona? ¿De qué me sirve? Pues, de que me señalen a lo mejor, como bien lo decía, puedo tener la categoría de que ahí viene, ¿no?, el fuerte, el que todas las puede, pero en su momento, como bien ya lo dijo la doctora el día de mañana, eso fue historia, pero tu historia va a quedar detenida si llegas a agredir a alguien, entonces vas a tener, ¿no?, si esa agresión te lleva a que la persona levante un acta, pues, que te vayas a tu edad, te vas a ir a una escuela de readaptación para menores, y eso es lo que tú quieres para tu futuro, ahí te quieres quedar, entonces tenemos que pensar más allá de irnos por el cotorreo y como bien lo decía, pues tengo acceso a una infinidad de situaciones, ¿no?, como es el alcohol, las drogas, la diversión, pero debemos de saber equilibrar que la diversión no me tiene que llevar a dañarme, no te estoy diciendo que no te diviertas, sí, diviértete, pero pon atención en cómo te estás divirtiendo, porque si esa forma de divertirte te lleva a colocarte en riesgo para que la sigues, sí, doctora, levantaste el dedo. Y fíjate, Mac, en esto que estás diciendo de cuando uno toma la conducta como persona agresora, se sea mujer o se sea varón, si tomamos ese camino, entonces vamos a tener un aumento en la tendencia de ser más violentos, vamos a tener un falso sentimiento de superioridad, vamos a convertirnos en personas que disfrutamos ver sufrir a las demás personas. Vamos a incurrir fácilmente en conductas antisociales, de ser groseros, de ser racistas, discriminadores, vamos a tener una gran dificultad para el cumplimiento de las normas y las escuelas tienen normas, tienen reglamento y cuando busquemos trabajo, lo mismo, hay un reglamento y hay normas que cumplir, pero si yo tomo este camino de ser generadora o generador de violencia, voy a tener muchos problemas para cumplir con esas normas. Nos vamos a hacer de relaciones sociales negativas, vamos a estar pasando el tiempo disponiendo de relaciones con las que no vamos a llegar a ningún lado o quizás si como tú dices vamos a llegar a la cárcel porque hemos cometido algún delito. Vamos a desarrollar una falta de conexión, de empatía con las demás personas. Vamos a carecer de una capacidad de autocrítica porque como nos sentimos superiores, yo no me equivoco, o sea, yo, cometer algún error o no tener la razón, jamás. Y algo muy delicado es que cuando nos convertimos en personas agresoras, generadoras de violencia, vamos minando un límite emocional que es muy importante, que es sentirnos responsables por aquello que hicimos. no vamos a llegar a sentir culpa, no vamos a tener límites y vamos a suponer que nos podemos salir con la nuestra todo el tiempo. Vamos a ser personas crueles e insensibles, burlonas, sarcásticas y que tal vez en el momento pensemos, pues ya la hice, ¿no? Pero al pasar del tiempo todo eso cobra factura. Otra cosa muy delicada es que como todo se nos hace fácil, entonces nos vamos a ser propensos como personas a consumir alcohol y a consumir drogas y eventualmente incluso hasta convertirnos en delincuentes. Hasta allá podemos llegar. Todavía falta mirar el otro punto de cuando somos testigos de un acto de violencia y no metemos la mano y no metemos la mano porque por un lado nos da miedo y el miedo nos devora, nos consume y mejor dejamos que corra ese evento de violencia y que no sea yo el que lo está viviendo. Nos podemos hacer sumisos, sumisos porque pues ya vimos que hay este tipo de personas amponas en la escuela y que pues no se les dice nada, nadie las detiene y van por la vida como si efectivamente fuesen los dueños o las dueñas de todo. Y también como espectadores perdemos la capacidad de conexión con las personas víctimas, de empatía porque nos hacemos insensibles ante el dolor ajeno y eso nos hace egoístas y al ser egoístas entonces nos volvemos poco solidarios y también podemos incurrir en conductas antisociales porque como ya vimos que no pasa nada pues entonces yo también lo puedo hacer y empiezo a probarlo y a no tener responsabilidad sobre lo que estoy haciendo y si no tengo responsabilidad pues entonces no me voy a sentir culpable el problema ahí yo creo y siguiendo como este argumento de la doctora y el problema no está tanto o bueno sí está ahí el problema pero el reconocimiento del problema viene cuando a uno le toca porque en ese sentido el hecho de ser adolescentes ser hombres o ser mujeres no nos excluye eso es algo que debemos tener presente o sea de que nos puede tocar a nosotros nos puede tocar no sabemos cuándo no sabemos por qué pero nos puede tocar y entonces el problema y el reclamo viene cuando nos toca a nosotros y la vida es injusta y el mundo es miserable y la vida es horrible y la depresión o sea sí pues pero en qué momento tú fuiste partícipe de esta cadencia de violencia ¿no? en qué momento tú omitiste ¿no? en qué momento permitiste que alguien cometiera este tipo de abusos la verdad es que es muy preocupante porque lo que comentaba la doctora hace un ratito y también lo que comentaba maestra Magda vamos como en este sentido de participar de la violencia y cómo cómo identificarlo si te lastima si te daña y si te hace sentir mal ahí no es creo que esa es la clave ahí no es o sea si un grupito de chamacas te obliga o te incita a tener una vida sexual activa y tú no quieres iniciarla ahí no es si te piden que te vayas a embriagar y tú no quieres ahí no es de verdad somos somos suficientemente capaces como para detectar las zonas de riesgo y de verdad también somos muy muy capaces de saber lo que sentimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta y entonces no por el hecho de que mi grupo de amigas como todas se van a ir a una fiesta no y yo quiero llevarme bien con ellas o porque quiero pertenecer o porque quiero verme bien voy a participar en una fiesta a la que ni me interesa no una fiesta en la que seguramente va a haber alcohol y si a mí no me gusta para qué me voy a exponer o sea se trata como justo de conectar con nosotros si no te gusta si te hace sentir mal si te sientes este ofendida ofendido degradado abusado explotado ahí no es para qué le buscas donde no es y también reconocer que para eso está la autoridad y esto no te hace ni menos ni más personas el clásico argumento en el que se segrega se maltrata se insulta a la persona que denuncia ojo eso no está mal ¿por qué permitir la violencia? ¿por qué seguirla permitiendo? cuando tenemos una autoridad tenemos normas tenemos reglas que seguir nos gusten o no porque ahí están o sea nosotros no somos dueños ni dueñas de la institución ahí están hay que seguirlas ¿por qué? porque esas reglas no nomás se hicieron o no se hicieron más bien para fregarte la vida se hicieron para que nos llevemos bien todos y que todos y todas podemos aprender y que todos y todas podemos participar en nuestros espacios académicos en la escuela entonces si alguien viene y denuncia para que lo atacas al contrario apláudele porque está haciendo un acto lo suficientemente importante como para cortar con esas líneas de violencia de las que por cierto nos quejamos mucho ¿no? y lo vemos en las redes y lo vemos en las noticias y lo vemos en la tele y todo el mundo se queja y de las políticas y de las de todos nos quejamos pero el punto es nosotros cuando estamos frente a esos escenarios ¿en serio los frenamos? ¿qué hacemos nosotros para frenarlo? pues denunciemos para eso sirven las autoridades fíjate fíjate Pepe qué importante esto que tú dices si eso no me gusta pues aquí no es pero también es bien importante que parece que vivimos al revés ¿por qué digo que vivimos al revés? porque pues me quedo callada no denuncio y como ya lo comentaba la doctora el miedo es más grande porque es bien fácil decir y yo he visto adolescentes que dicen es que ¿cómo le hago maestra? porque la verdad es que vi esto fue muy injusto pero sé que 10 se van a venir contra mí si lo hablo pues esos 10 no tienen el suficiente poder como las reglas que tiene la institución es algo en lo que deben de creer para ir modificando eso porque es más grande el miedo y pareciera ser que le damos más poder a aquellos que están haciendo el mal y no es importante ver a ver esto realmente no es ¿quién me puede ayudar? ¿con quién me puedo valer para que se detenga? es creer en lo que tú ves como bien lo dijiste eso me incomoda me molesta o está dañando a alguien más pues lo tengo que detener porque no va por ahí es importante creer que alguien te va a ayudar y no nada más la institución porque desde la institución a lo mejor dependiendo de lo que se esté viviendo no queda nada más ahí la sanción puede llegar a instituciones más arriba y es de lo que tenemos que visualizar porque muchas veces precisamente se da violación a nuestros derechos ¿no? como es esta parte de nuestros derechos reproductivos y de la salud si me están inculcando que yo me drogue ahí están violentando un derecho entonces hay instituciones y no nada más le toca a la escuela si todos podemos interactuar e ir interrelacionando con cada una de ellas es parte del proceso de ir deteniendo este tipo de situaciones ¿algo más que quiera comentar doctora? sí yo creo que aquí tendríamos que tocar a quien pudiese ser susceptible de algún abuso de sus pares Mark maestra Mark y en ese sentido es muy importante que primero estemos documentados de que es la violencia los tipos de violencia la sexual la exclusión de que nos ignoren nos aíslen de que suframos insultos la violencia verbal que tengamos menosprecios en la misma clase que tengamos violencia psicológica que nos intimiden nos chantajen nos manipulen que nos golpeen como con esta violencia física entonces desde ahí partir para que podamos identificarla y en segundo lugar no tener ningún titubeo para acudir con las autoridades y exponer la situación que se está viviendo y también establecer medidas de seguridad pues ¿por qué? pues porque no podemos garantizar como la persona generadora o generador de violencia pueda responder porque son personas que no se autocontrolan son incapaces de autogobernarse entonces en ese sentido hay que estar muy atentos a no cruzar por condiciones de riesgo si voy al baño de preferencia que una compañera o un compañero me haga favor de acompañarme porque en el baño es también un lugar donde se dan enfrentamientos se dan situaciones muy complicadas de violencia entre pares y con eso yo creo que hablando las cosas como son en conversaciones abiertas y con el acudir con las autoridades entonces quien es generador de violencia y quien es testigo de violencia sabrá que con que conmigo que con uno no se deben meter ¿por qué? porque recurrimos a los recursos institucionales para protegernos y para poder ejercer y gozar de nuestros derechos y como bien lo dijiste Mac si creemos que una vez nos salimos con la nuestra y así va a ser todo el tiempo se equivoca llega el punto en que se meten con la persona equivocada y que pueden terminar en una casa en una institución de adaptación social como tú lo señalaste ¿por qué? porque estas ya son conductas ilegales y si creen que porque acaso tengan los 17 y todavía no los 18 igualmente la ley aplica y no porque la ignoren no se va a aplicar ¿qué creen? la conozcan o no y la trasgueran la ley se aplica tengan cuidado en esto tomen decisiones fíjense lo que están haciendo cuestionense qué aportan qué abonan de bien qué suman qué restan para que se puedan corregir y se puedan autocontrolar quien se autocontrola es porque algo se conoce de sí mismo o de sí misma Doctor ¿quieres comentar algo? Sí Mac pues seguir en esta línea de verdad hay situaciones tremendas que uno se encuentra en las noticias de verdad abusos al interior de las escuelas abusos de autoridad abusos sexuales violencia situaciones de bullying les decía yo este hostigamiento sexual a través de las redes este hostigamiento a través de internet de verdad son situaciones bien bien tristes que nos ponen pues justo en este predicamento de pensar si nuestros adolescentes de verdad están yendo por un camino propositivo un camino que fomenta pues este principio de respeto y de igualdad hay un argumento muy común entre los adolescentes yo creo que a lo largo de toda la historia ha existido ese argumento el déjame ser como yo quiero ser creo que es un argumento que está presente en todas en todas las adolescencias que ha pasado por este mundo y la verdad es que aquí nadie les está impidiendo ser quien quieran ser creo que esto habría que dejarlo en claro no se trata de limitar su forma de ser no se trata de limitar su personalidad no se trata de limitar sus aspiraciones sus metas sus sueños y sus objetivos de vida no simplemente tener la conciencia clara de que lo que yo haga tiene una consecuencia y entonces las decisiones que yo tome efectivamente van a tener sus consecuencias ya sean favorables o desfavorables a nosotros y no nos toma mucho el pensar el deliberar y el analizar los posibles escenarios ya estamos en capacidad de ello de verdad ya no somos niñitos que este y yo incluyéndome como si fuera adolescente pero bueno me sumo me sumo al grupo como si fuéramos niños esperando a que nuestra mamá nos reprenda o nuestro papá nos diga lo que nos va a pasar o lo que nos puede pasar creo que ya tenemos en este momento de la vida cierta capacidad para identificar y pensar hipotéticamente ¿no? si hago esto me puede pasar esto y entonces hay causa consecuencia y no te toma más de tres minutos pensarlo de verdad no te toma mucho entonces antes de actuar y de cometer cualquier barbaridad o cualquier acto que atente contra las demás personas de verdad reflexión detente detente tantito y en ese sentido pues no no estás limitando ni tu forma de ser ni te están cortando las alas ni te están quitando la posibilidad de vivir a tu manera en realidad estás viviendo de manera propositiva que reitero es de lo que tanto nos quejamos vivimos en un marco social muy complejo hay delincuencia hay abuso hay violación hay corrupción hay de todo pero en donde caben todos esos problemas sociales justo en las personas que no se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos entonces queremos formar parte de ellos pues órale síguele como vas o sea no hay ningún problema ya sabes cuál es tu destino ya lo decía la doctora hace un ratito no por el hecho que tengas 15, 16, 17 significa que la ley no aplica si aplica no entonces hay que estar muy consciente de ellos y ojo esto no es una forma de regañarnos porque claro que habrá gente que se sentirá ofendida o dañada en su estabilidad emocional en este momento no se trata de regaños simplemente se trata de pensar que todo lo que hacemos tiene una consecuencia y si tanto nos quejamos de la desigualdad pues qué hacemos para abonar en ella vamos a generar perfiles propositivos no te juntes con esa gente que nomás te incita al puro vicio a las drogas a robar a tener una vida sexual activa si no la quieres de verdad yo creo que ese es si a mí me hubieran dado ese consejo hace muchos años la verdad es que habría estado muy bien no porque yo sea una persona mala pero me habría funcionado la verdad yo creo que con eso con eso más me quedo con esa idea de detente tantito no toma mucho tiempo piensa piensa el alcance de tus actos tienes la capacidad no desconfíes de ello y no le fríes la vida a los demás doctora es tu puntuación pues querida yo nada más quisiera decir que si no tienen por ejemplo sienten o viven que no tienen respuesta en su familia para ciertas dudas porque esto no se agota en una charla así no es así de prontito y sencillito y rapidito no o en su misma escuela no no encuentran o no viven el soporte por favor entren a las instituciones en los portales la misma Secretaría de la Mujer tiene apoyo psicológico vía telefónica pueden aprovecharlo seguramente en su misma institución pueden encontrar quienes les pueda apoyar orientar canalizar darles un acompañamiento al respecto no lo echen en saco roto porque saben las instituciones estamos para ustedes y cuando digo las instituciones es porque habemos quienes como nosotros que somos un equipo de trabajo Matt Pepe su servidora Leonor estamos ahí y sabemos lo que pasa sabemos lo que se vive y vaya las instituciones si existen en buena medida es para servirles a ustedes gracias doctora pues no me queda más que decirle chicos chicas no sean más de las estadísticas de los que se van a las escuelas de readaptación para menores no sean estadísticas de aquellos que sufrieron un accidente por alcoholismo yo creo que los que estamos aquí abonamos a que estamos colocando en ustedes una semillita para que reflexionen y piensen sobre todo vivan lo que quieran vivir sin dejarse pero sin colocarse en situaciones de riesgo eso es lo que yo les pido reflexionen piensen y actúen porque para el mal muchos nos invitarán pero para el bien pocos 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 entonces gracias a todos y a todas por estar aquí bye muchas gracias maestra Magdalena doctora Leonor doctor Pepe Arce por esta gran conferencia que importante lo que menciono posicionarnos como adolescentes como estudiantes frente a la igualdad y las condiciones que son necesarias para ello y pues trabajar desde nuestras trincheras ahí en las escuelas en nuestra vida diaria con nuestros familiares creo que nos llevamos pues un gran mensaje y esperemos que todos los estudiantes de media superior pues aprovechen esto que se les comparte el día de hoy por favor a los que nos observan el día de hoy les pido que llenen la encuesta de salida que también hemos colocado en los comentarios de este video que pues nos servirá para seguir abonando a este ejercicio y construir mejores proyectos que abonen a la igualdad de género muchísimas gracias también muchísimas gracias a la Secretaría de la Mujer específicamente la Dirección de Igualdad Sustantiva a nombre del doctor Israel Jerónimo López Subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México les agradezco por esta conferencia y por favor sigan sintonizando y regresen a ver las conferencias pasadas muchísimas gracias 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 por ver el video.